En Nido, el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle, los emprendedores hoy cuentan con un espacio donde reciben asesorías de expertos y una guía para seguir avanzando. Así, las Startups Vallecaucanas se están potenciando. La empresa tuvo la oportunidad de poder llegar a Nido, ha sido muy bueno porque hemos podido conocer personas que nos han dado una mirada distinta a nuestro modelo de negocio, nos han apoyado, en este momento estamos en un momento de escalabilidad exponencial, estamos trabajando con grandes corporativos del Valle. Lo que hacemos es ayudarles en sus modelos de negocio, en temas de tecnología, en temas de organización, estructura y procesos, en temas de producto. Entonces, lo que hacemos es una constante asesoría para que ellos se sientan apoyados desde el Nido y aquí en las instalaciones todos los días. Este espacio ha sido para los emprendedores un punto de encuentro con mentores y explorar nuevas ideas. Nido nos ofreció los espacios para poder hacer co-working aquí con los compañeros y la verdad es que este espacio es increíble. La verdad creo que se siente muy el ambiente emprendedor, creo que te motiva de cierta forma como que las ideas fluyan más rápido que pues estando en tu casa o en algún otro lugar. Creo que con este cierto tipo de iniciativas más personas pueden motivarse como a sacar a flote sus emprendimientos.